Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y bueno, no sé exactamente en qué título le habré puesto, pero básicamente lo que os voy a enseñar, si no lo pongo en el título, es a modificar juegos de Nintendo DSI para ser más exactos, todas las pruebas que vamos a hacer hoy y todo lo que va a traer en unos cuantos vídeos, porque van a ser varios vídeos, para no hacer uno largo, van a ser varios cortos. Pues va a ser hablando sobre el juego de Inazuma Eleven, yo voy a tocar los de la Nintendo DS, el 1, el 2 y el 3, el japonés traducido al español. Os voy a enseñar varias cosas, pues cómo modificar a los personajes, tenéis ya uno en el canal de hacerlo todo random automáticamente, sin tener que hacer vosotros nada, pero aquí os voy a enseñar cómo vosotros podéis meter mano y cambiar cada uno de los factores. Como podéis, pues eso, cambiar los nombres, uno a uno, cambiar el aspecto de los personajes, esto no se hace exactamente aleatorio, os hay que decir, no, perdón, no es que exactamente vosotros elijáis, por ejemplo, a Mar, ponerle el aspecto de Axel, sino más bien que os voy a enseñar cómo coger, por ejemplo, los aspectos del Natsuma Eleven 3 y meterlos en el 1, hacerle como una especie de limpieza, una especie de lavado de cara al juego, ¿vale? Porque bueno, también con las diferentes versiones, pues han cambiado los aspectos, de las técnicas, de los personajes, de todo un poco. No hay mucha diferencia, pero un poquitín así, pues se puede ver. También os voy a enseñar a cambiar todos los audios, todos los vídeos del juego y bueno, y diferentes cositas. El vídeo de hoy va a ser, os voy a enseñar a cambiar los vídeos del juego, ¿vale? Tanto el Opening, el Ending, como todas las escenas y todos los audios los podéis cambiar o eliminar directamente si queréis. Y no meter nada. Eso es arriesgado, así que simplemente vamos a intercambiar uno por otro. Lo que vamos a hacer aquí es coger archivos del 1, 2 o del 3. Bueno, en este caso voy a coger del 3 y metelos en el 1. Para que veáis un poquitín cómo va el tema. Pero también podéis vosotros crear vuestros propios archivos y meterlos, ¿vale? Coger un vídeo de YouTube y meterlo. Otro tema es que esto es más complicado, llevaría más trabajo, ya que tendrías que hacer una especie de conversiones y rollos, pero bueno. Para esto, igual que en el primer vídeo, vamos a utilizar el Tink. Aparte del Tink, hay otras herramientas. También os voy a enseñar el DS Lazy, ¿vale? Pero el DS Lazy no es tan visual, o sea, es más útil porque puedes andar con más soltura, pero no es tan visual. La interfaz no es visual, simplemente te sale una barra ahí con las opciones y tú tienes que saber hacerlo. Sin embargo, el Tink es más visual y, bueno, puedes escuchar y ver las cosas sobre la marcha. Entonces, vamos a utilizar el Tink que es más guay. Y para intercambiar esto de los vídeos y los audios, pues se puede hacer fácil. Bien, yo tengo aquí una prueba que ya he hecho, para, bueno, para ver que funciona. Vamos a, bueno, dejamos ahí la prueba. Voy a abrir el Nazuma Eleven 1 y también voy a abrir el 3, para que veáis rápidamente cuáles son los intros, los opening. Y que veáis cómo se pueden cambiar. Este que estáis viendo aquí es el 1. Permitidme un segundito. Bueno. Pero vamos a pausar esto. Vamos a pausar, dejadme quitar la música un segundo. Si esto me quiere dejar, yo la quito, si no, no. Vale, vamos a quitar la música. Ponemos esto otra vez, para que si lo veáis. Y vamos a darle aquí al Reset, si lo veré. Aquí estamos. ¿Está ya puesto el play? No, está con pausa. Perfecto. Bueno, vais a ver ahora el intro. No voy a tocar nada, a lo mejor modifico un poco el audio. Dejaré subir, pero bueno, así está bien. Y este es el del 1, lo veis. No voy a dejarlo entero, solo que veáis que es el del 1. Vale. Inazuma Eleven. Aquí sale Mark y bueno. Todo el rollo. Que nos cuesta el levantarnos. Bueno, yo canto como el culo, así que tampoco vamos a intentarlo. Y veis aquí la interfaz. En este caso es que ya tengo una partida empezada. Por si me aparece lo de continuar. Pero si no, otra partida es simplemente nueva partida. Y este es el 1. Ahora os voy a abrir el 3, para que lo veáis también. Para que luego, cuando hagamos el cambio, pues lo podáis apreciar. Voy a cerrar esto, que si no, da interferencias. Vale. Bueno, se ha abierto 80 desbumes. Vale. Logro, bueno, traducido porque lo haya traducido. Y este es el 3, la versión de Logre. Vale. Ahí te aparece el símbolo del Football Frontier. Aquí las letras del Inazuma Eleven, pero en japonés. Lógicamente. Veis, ya que aparecen todos con la ropa del Inazuma Japón. Y Inazuma Eleven, 3, Ogre. Vale, más o menos ya lo visteis. Veis que este es el 3, perfecto. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es coger este 1, ¿vale? Y meter los del 3 en el 1. Para hacer esto, ahora voy a poner la música otra vez. Aquí está la música otra vez. Así voy hablando con música de fondo. Queda más guay. Más profesional. Aunque los míos de profesional no tienen nada. Mis vídeos son muy caseros. Bueno, abrimos el Tink. Luego os enseño también con el DSLazy, ¿vale? Pero vamos a abrir el Tink para que veáis por qué el Tink me gusta más. Abrimos el Tink. Vamos al Tink. Y aquí pues elegimos el juego que queremos. Primero vamos a elegir el 3. Vale, tengo que ir a la carpeta donde los tengo. Perdón, aquí. Y voy a elegir el 3 para extraer eso, ¿vale? Para sacar los archivos, luego meterlos en el 1. Bueno, los archivos están en algún lado. Tenéis que buscarlos. No tienen sitio exacto. Repito que esto lo podéis hacer con cualquier videojuego. Pero aquí vamos a hablártelo en Azuma Eleven. En el caso de Azuma Eleven, pues data. Está aquí hay una carpeta que pone movies, que son películas. Y vais aquí. Y aquí están todas las películas. Estamos en el 3, ¿vale? Y aquí está todo. Cada escena que hay en el videojuego está aquí. Capítulo 2, capítulo 3. Entonces, bueno, está todo más o menos por orden puesto. Y según los episodios que va saliendo y tal. Abajo, 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 está el OP. El OP es el Opening, ¿vale? Aquí. Aquí no hay mucho que ver. Aquí, si le damos aquí para ver, os abrís con. Tampoco nos va a abrir nada. Porque no hay manera de verlo. Esto es un poco pena. Vale, y aquí lo comprimiríamos. Y bueno, como veis, no hay nada para verlo. Para verlo tenéis que extraerlo. Ahora vamos a ir con ello. Bueno, pues extraemos. Estamos encima de él. Vamos a quitar esto que no nos... Porras. Quiere quitar simplemente la de la derecha y me lié yo completamente. Ay. Bueno, vamos otra vez. Data. Vamos a Movies. Bajamos hasta abajo. Vamos aquí. Este es el Opening del 3. Damos en Extraer. Seleccionamos dónde. Pues aquí mismo. Guardar. Bien, ya hemos extraído el 3. Aquí lo tengo en la carpeta. Vale. Si no sabéis, por ejemplo. Bueno, yo he extraído este, pero no sé si es el Opening. Y no quiero meterlo antes de verlo. El problema de estos archivos es que no los podéis abrir directamente por el modo que tiene aquí. Vale. Por la extensión esta. Por el modo. Modes. Es una extensión rara. Y no la podéis abrir directamente. La tenéis que convertir. Abajo os voy a dejar una página. Esta. Que te lo convierte rápidamente. Sin falta de descargar ningún programa ni nada. Simplemente llevas aquí el archivo. Esperas. Pones unos ajustes más o menos estándar. Vale. Por ejemplo, yo que sé. El 1000 este. No va a salir bien. Si no pones bien los ajustes. No va a salir bien el color y tal. Pero no nos importa. Porque simplemente queremos ver un ejemplo del coso. Ver en plan de. Bueno, sí. Este es el Opening. Bueno. Que he dado error por alguna. Hay a veces de error. Es muy. Ah. Cierto. Tengo que cambiar aquí el nombre. Un segundito. Porque Mod DS. Con la S al final no lo lee. Tengo que poder simplemente Mod. Se me olvido de esto. Tenemos otra vez. Vamos a elegir un ajuste cualquiera. Este. Se iniciar conversión. Y ahora sí. Lo va a procesar. Y lo va a descargar. Vale. Ahí lo. Lo tal. Vamos a descargar. Bueno. Lo descargará automáticamente. Voy a guardarlo aquí mismo. Y aquí lo tengo en formato MP4. Y lo vamos a abrir. Y se ve que este es el del 3. Lo que digo. El color no sale bien. Pero por la conversión. Vale. Pero bueno. Ya lo he descomprimido. Y ya sé que este es el Nazuma Eleven 3. Vale. Y este es el 3. Que guay todo. Perfecto. Pero como podéis notar. No hay sonido. ¿Y por qué no hay sonido? Porque el sonido. Vamos a quitar este. Vamos a volver a poner aquí la S. Porque si no. No lo lee bien. Ahí estamos. Sí. Vale. Y eso. No hay sonido. ¿Y por qué no hay sonido? Porque el sonido va aparte. En los archivos. El sonido va aparte. Entonces tenemos que abrir el Nazuma Eleven 3 otra vez. Y tenemos que ir otra vez a la data. Y buscar la carpeta que pone Sond. Aquí sonido. Y aquí estarán todos los sonidos del juego. Todos, 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 toditos. Vamos a Lope. Y aquí sí que podéis escucharlos. Vale. Dáis aquí a ver. Permitidme quitar el... La música. Vamos a poner esto otra vez. Vale. Damos aquí a ver. Y aquí sí que si le dais. Veis. Podéis escuchar la música. Podéis escuchar el sonido. Lo mismo pasa con todos. Podéis ir a cualquiera y escuchar el sonido. Pues ya sabemos que este es el del opening. Este era, ¿no? Sí, perfecto. Pues lo extraemos. Lo mismo. Extraer. Y lo voy a guardar en el mismo sitio. Pues para que no se me pierda. Perfecto. Ahora vamos a abrir el Nazuma Eleven 1. Se abrimos el Tink otra vez. El Nazuma Eleven 1. Voy a abrir el que no está modificado. Lógicamente. Y aquí tengo que buscar los archivos. Tengo que buscar el movie. Vale. E ir aquí. Como podéis observar los nombres, ¿vale? Del archivo. Esto tenéis que fijaros muy bien. Para cuando cambiéis el archivo. Como podéis ver, el nombre no es el mismo. Op00.mod. Op00f.mod. Si lo hacéis con esto, simplemente dais. Dais a cambiar archivo. Vais encima. Abrir. Y como veis, no se va a cambiar el nombre del archivo. Vale. Simplemente te lo va a sustituir uno por otro. Pero se queda el nombre. Si lo hacemos con el DSLazy, tenéis que cambiar el nombre. Vale. Tenéis que coger, cambiar nombre y quitar esta F. Esta F tenéis que borrarla. Simplemente eso. Antes de meterlo. Y lo mismo pasará con el sonido. Hemos metido la película. Ahora vamos a meter el sonido. Sonido. SP. Y vamos a buscar. Esto es el Nazuma Eleven 1. Vale. Y vamos a buscar aquí al final. El OP. Damos a cambiar archivo. Y metemos nuestro sonido. Abrir. Y ya estaría. Guardamos la ROM. Porque esto ya es una ROM nueva. Es que ponemos. IE1. Vídeo. Con OP. Del 3. Para que se entienda bien. Guardamos. Y listo. Y ya estaría. Ya hemos cambiado el opening. Y ahora lo vamos a ver. IE1. Vídeo. Con OP. Del 3. Vamos a abrirlo. Voy a abrir el desmume. Voy a cerrar esto. Y vais a ver ahora. Como sale en opening del 3. En el 1. Vale. Pues ahí está. No lo voy a dejar entero. Lógicamente. Simplemente un poco. Para que veáis. Y creo que estáis viendo una cosa. Vale. Creo que estáis viendo una cosa. Y son los subtítulos. Los subtítulos van en otro archivo aparte. Vale. O sea. Son 3 archivos. Los subtítulos. La verdad es que no tengo ni para joder. De dónde estarán. Porque nunca los encontré. Vamos a ser sinceros. Pero van en otro archivo aparte. O sea. Deberías de buscarlos también. Tienen que estar. No sé por dónde estarán. Supongo. En font. A lo mejor. No. Font es la fuente. Logic nada. Model. Video. Los sonidos. Tiene que haber algún sitio. Donde te vengan los subtítulos. Vale. Aunque eso es un poco coñazo de buscarlos. Pero eso. Si queréis también los subtítulos. Que vayan acorde con el vídeo. Pues tenéis que buscarlos. No sé dónde están. La verdad es que no sé dónde están. No voy a mentir. Podría andar por aquí. Inventarme cualquier cosa. Pero no sé dónde están. No tengo ni idea. Los busqué un ratín. Tampoco demasiado. Y no los encontré. Así que bueno. Es verdad que tenéis aquí una opción. Vale. Que podéis. Por ejemplo. ¿Cómo se llamaba esto? Era. OP. Bueno. Pues lo vamos a poner aquí. OP. Y vamos a buscar. Y aquí te saldrán todos los datos. Que tengan el nombre. Que tengan las letras OP dentro. Shop. Shop. OP. Esto. OP. FF. Punto data. Que no sé si será este. Vamos a ver. En texto. Bueno. No tengo ni pajo de la idea. La verdad. Bueno. Se podría cambiar esto. Vamos a cambiarlo. A ver qué tal. Vamos a extraer. Vamos a guardar aquí. Es lo bueno de esto. Que puedes tocar todo lo que quieras. Vamos a tomar este mismo. Porque ya está modificado. Vamos a ir. Vamos a buscar aquí. OP. Y vamos a cambiar esto. No sé si esto funcionará para algo. Pero por cambiar. No perdemos nada. Cambio 2. Vamos a guardar. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar el tinque. Vamos a ir al cambio 2. Pero podéis observar cómo se cambia. Que eso es lo importante. Cambiar el vídeo y el audio. Al final la letra tampoco es que importe mucho. Bueno de momento va a corte. De momento va a corte. No ha salido nada. Pues sí. Era eso. También os digo que sale bastante mal. Siempre salen símbolos. Letras raras. Esto si lo abrís con un rollo de texto. Un bloc de notas o cualquier cosa. Aquí tenéis todo. Escrito. Bueno. De su manera rara. Y si alguien sabe leer esto y tal. Pues lo puede modificar. Si no. Tampoco. En mi caso no tengo ni para joder idea. Vale. Así que pasa olímpicamente. Pero bueno. Si queréis la letra. Más o menos. Habéis visto cómo se cambia. Básicamente que creo. Bueno. Básicamente ya está. Ya está ahí. Y ya estaríamos en el Nazuma Eleven. También ahora. Vamos a cambiar otra cosa. Vale. Entonces vamos a borrar esto. Para no liarnos. Y lo que vamos a hacer es meter alguna escena del 3. En el 1. ¿Qué escena? No lo sé. Improvisaremos. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir el data. Vamos a abrir el movie. Y vamos a ver qué hay por aquí. Ah mira. En TXT. Hay una carpeta que era TXT. No la había visto. Vale. Sí. En TXT es donde está el texto. No la había visto. No la había visto completamente. O sea. Sí. Ese es el texto de los subtítulos. ¿Qué podemos modificar? La primera escena por ejemplo. Vamos a coger esta escena. Vamos a extraerla. No sé qué es. Vale. No tengo ni idea de cuál es. Eso sí. Tengo que recordar para que el audio encaje. Entonces vamos a extraer el video. Vamos a ver si hay algún texto. De la A3M13A. A3M13A. Vamos a extraer también. El texto. Y vamos a extraer también. Por supuesto. El audio. De la A3M13A. A3M13A. Vamos a extraer también. El audio. Ya lo hemos extraído todo. Del 3. Ahora vamos a abrir el 1. Vamos a abrir el. Vamos a abrir el que ya hemos modificado ahora. Para hacer más modificaciones sobre él. Vamos a abrir Movies. Y vamos a cambiar la primera. Vamos a cambiar el primer archivo. Este es el. Estamos en Movies. Vale. Movies Mods. Aquí. Abrir. Perfecto. Vamos a cambiar el texto. A M01 Data. Este. Cambiar archivo. Con el dat este. ¿Verdad? Ahora sí. Abrir. Cambiar archivo. Perfecto. Y ahora vamos a ver el tema del sonido. Aquí. Este es. Si no me equivoco. El 1. Sí. Si no me equivoco es este. Si me equivoco. Pues nada. Y ya lo hemos cambiado. Vamos a guardar esta ROM. Y vamos a poner. Escena. Modificada. También podéis vosotros. Vuelvo a decir. Hacer vuestras propias películas. Y meterlas. O rollos. Pero bueno. Coger partes del anime. O lo que sea. Pero eso ya son muchos rollos. Pero oye. Si os aburreís. Pues lo hacéis. Primera escena modificada. Y aquí tenemos modificada la primera escena. Y el opening. Vamos a ver si es verdad. En teoría le he dado. Como ya estaba abierto esto. Pues da fallos. La madre que lo parió. Ahora. Bueno. Por ahí más o menos el audio. Vamos a abrir con el desmume. Si en algún momento quito esto. Es porque yo estoy tocando el audio. ¿Vale? Que podría meterle aquí una captura de ventana. Ya estaría. Bueno. Aquí tenemos el opening. Como ya hemos visto. Que se ha modificado. Vamos a dejarlo unos segunditos. Para que lo veáis. Vamos a saltarlo ya. Vamos a ir a una partida. Vamos a meter cualquier cosa. Vamos a aceptar. Y voy a meterle el turbo. No sé cuál es la primera escena del juego. Ah pues mira. Vale. Lo que hemos modificado. Creo que hemos modificado mal el audio. ¿O no? Sí. Hemos modificado mal el audio. Está sonando el audio a la primera escena. Pero no he metido bien el audio a la primera escena. Pero bueno. Hemos modificado los subtítulos. Y el vídeo. El audio se modificaría igual. Y el vídeo es hasta el final. O sea. Hasta que no acaba el vídeo. No acaba. El conjunto. Todo. Bueno. Vamos a pasar un poco más rápido. ¿Veis? El audio ya se ha parado. Porque el audio se ha acabado. Pero como el vídeo aún no se ha acabado. Pues sigue. No recuerdo cuánto duraba esta escena. Del anime. O sea. Del anime del videojuego. ¿Veis? Y ya estamos aquí. Vale. Y aquí hemos modificado el sonido. ¿Veis? Me equivoqué. O sea. Me casi acierto. Porque ahora es cuando va a entrar el sonido del vídeo. Pero esto es porque yo puse mal el archivo. O sea. No es porque el programa lo haga mal. Ni nada. Aquí es donde Mark diría. Pues vamos a entrenar. Y no sé qué. Esto lo podría haber evitado. ¿Vale? Esto lo podría haber evitado. Si con el tin que ha abierto. Cuando abrí el Nazuma Eleven. ¿Qué hice este? ¿No? Bueno. Da igual que sea. Es el uno. Cuando estaba en sonido. En sound. Aquí. Esto lo podría haber evitado. Si simplemente lo hubiese dado a ver. Y aquí lo hubiera escuchado. Vamos a entrenar. ¿Veis? Ya hubiera sabido que este no es. Y hubiera buscado. A ver. Venga. Tengo que dar a ver. Perdón. Aquí. Se comenta que quieren cargar. Este tampoco es. Entonces. Si hubiera buscado aquí. Mira. Este creo que es. ¿Veis? Es este. Este es el de verdad. No el otro. Si lo hubiera escuchado aquí. Hubiese evitado este fallo. Pero no lo escuché. Fui rápido. Para verlo. O sea. Para ir así. Para hacerlo. Y. Pues la ligue. Pero bueno. No sé. Simplemente meterlos aquí otra vez. Y ya está. Eso es también lo bueno de esto. Que cada vez que haces algo. Puedes guardarlo aparte. Entonces sé que este está mal. Lo borro. Y con los archivos aquí ya extraídos. Los volvería a meter aquí. Bien. Y ya está. Vamos 24 minutos. Os voy a enseñar rápidamente. Rápida. Rápidamente. A utilizar el DS Lazy. El DS Lazy. Funciona igual que el otro. Pero no es tan visual. No es visual. Te sale todo así. Carpetas. Aquí en el DS Lazy. Lo primero ponéis el juego que queréis modificar. En este. Bueno. El que queréis abrir. En este caso vamos a abrir este. Vale. Ya está cargado. Ya se ve que está cargado el archivo. Y para ver los datos. Y modificarlos. Tenéis que ir a Nintendo DS AppPake. O un Pake. Mejor dicho. Bueno. Básicamente aquí. Donde pone UNPack. Daís aquí. Y esperáis. Esperáis a que cargue. Venga señor. Que tampoco hay tantos archivos. Vale. Y se abre aquí. Aquí tenéis puestos los datos abiertos. Vale. Y aquí podéis copiar. Podéis borrar. Podéis hacer lo que queráis. En este caso. Pues yo como ya los tengo aquí. Estos tres. Sería abrir por aquí las carpetas. Ir buscándolos. Por ejemplo. Sé que es Movie. El primero. A en metal. Sé que es este. Pero veis el problema. Que aquí no podéis arrastrar. Vale. Aquí lo que tenéis que hacer. Es cambiar el nombre del otro. O sea. Sería. Copiar este nombre. Copiar. Y aquí. Pues tendríais que. Espera. Estamos en el mod. Aquí. Tendríais que cambiar el nombre. Tendríais que cambiar el nombre. Tendríais que copiar este. Para no perderlo. Borrar este. Entrar aquí. Pegar. O sea. Es más rollo. Vale. Es más rollo. Por eso el otro es más visual. Y es mejor. Pero funciona igual. Y una vez que ya hayáis modificado. Lo que queráis. Simplemente dais a Nintendo DS Packer. Dais aquí. Y lo guardáis con el nombre que queráis. Vale. Se está guardando. Y ya está. Ya lo tendréis aquí. Como veis. El funcionamiento es el mismo que el otro. Y luego tienen aquí más opciones. Y. Pero bueno. No vienen tampoco mucho a cuento. Y básicamente con esto. Con lo que os he enseñado. Es que podéis modificar todos los vídeos. Y los audios del juego. Simplemente tenéis que tener cuidado. Para modificarlos adecuadamente. Vale. Y no liarla. Ya está. Es muy fácil. Nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Suscribiros. Compartirlo. Y el próximo vídeo. No sé. También va a ser sobre esto. O sea. En cuanto a esto me refiero. Pero no sé exactamente cuál va a ser. Estoy intentando cambiar nombres. Y cambiar descripciones de las cosas. Así que posiblemente traiga eso. Os enseñe a cambiar la descripción de las cosas. Por ejemplo. Yo que sé. Cambiarle el nombre. Que Markebas. Bueno. Se llame Markebas. Se llame de otra manera. O cambiar el solo el nombre. O cambiar por ejemplo. El nombre de la tienda. O meter los nombres del Nintendo. O sea. Del Nazuma Eleven 3. De ahí meterlos en el 1. Y no sé. Rollos. Cambiar cositas. Cambiar cositas. Es lo que os voy a enseñar. Esto lo podéis aplicar de cualquier manera. También podéis coger escenas del 1. Y meterlos en el 3. Del 2. Meterlos en el 3. De otros juegos. ¿Vale? Que por eso yo tengo aquí unos cuantos descargados. De otros juegos. Por ejemplo. El Naruto este. También podéis sacar escenas. El único problema de esto. Es. Es que tenéis que buscar a ver dónde están. Porque no en todos están tan abiertos. ¿Vale? Como es el caso del Nazuma Eleven. Entonces si queréis coger una escena del 3 de este. Si es que tiene escenas que no lo sé. Del Naruto este. Pues tenéis que buscar en los datos del Naruto. La escena. O lo que sea. Por ejemplo. Aquí ya veo que hay un sonido. Pues podría meter este sonido en mi. En mi juego. Si quiere. Vale. No me. No quiere reproducirse. Bueno. Lo que sea. Pero ya veo que es un sonido. Bueno. También podría. Meter todo tipo de cosas. Ir a buscar aquí y meter. Pues no tengo mucho más que decir. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar al like. Suscribiros. Compartirlo. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!